Hola, mi nombre es Fiorella Viacaba, tengo 19 años y estudio Educación Física en la Andrés Bello. Quiero ser Miss Derby porque quiero conocer algo diferente, un camino súper distinto y poder representar al Sporting de la mejor manera. Eso, gracias. Hola, soy Ciudad Larraín, tengo 21 años, estudio Periodismo y me encantaría poder representar de la mejor manera a Sporting en el Derby. Hola, soy Andrea Bustos, tengo 25 años, soy ingeniero comercial y quiero ser Miss Derby porque me parece que es una buena oportunidad para entrar en los medios, conocer un nuevo ámbito y eso. Hola, me llamo Josefina Flores, tengo 18 años y soy estudiante de Periodismo en la Católica de Alparaíso. Bueno, yo ingresé al concurso porque estoy buscando experiencias que puedan ayudarme a desarrollar habilidades que me sirvan a futuro como futura periodista. Así que, eso. Hola, mi nombre es Ingrid Kristiansen, tengo 21 años y estudio Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Y bueno, yo quiero ser Miss Derby ya que quiero aprender muchas cosas nuevas, quiero conocer a gente nueva, gente buena con la que me va a poder desarrollar mucho más, aprender muchas cosas y tener toda la motivación para seguir hasta el final y poder lograr ser Miss Derby. Hola, soy Josefina Rojas, tengo 20 años y estoy postulando al Miss Derby. Me encantaría salir reina porque creo que se mezclan dos ámbitos muy importantes en mi vida, que es el modelaje y lo social. Y la verdad es que en este periodo lo he pasado muy bien, es un ambiente muy bueno. Hola, soy Martina Janke, tengo 24 años y soy egresada de Derecho de la Universidad de Olfibáñez. Respecto a la pregunta de por qué quiero ser Miss Derby, creo que cumplo con todas las cualidades, específicamente con el carácter social que tiene el concurso y creo que sería muy compatible con mi carrera universitaria. Hola, mi nombre es Anaís Melo, tengo 25 años, soy egresada de Derecho de la Universidad de Olfibáñez y quiero ser la próxima Miss Derby porque quiero aprender de esta gran experiencia que nos ofrece Valparaíso Sporting.